Ayer me dieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia, en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle Mi papá, DJ Gangsta En el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Lo Mío Records